Puedes ver muy dentro del caparazón Un destello mágico incandescente Es tu sol, déjalo brillar Es tu mar, no te dejes secar Jadeando exhausto de tanto andar Pero el camino no, no es en vano Ya lo verá, pronto llegará Déjate brillar, no lo puedes dejar No lo verá, pronto llegará No lo verá, pronto llegará Déjalo brillar, es tu mar No te dejes secar